Hoy os voy a llevar al barrio de Malasaña para contaros una historia de odio, mentiras, venganza, sangre y guerra. Os voy a enseñar dónde comenzó la guerra de independencia de España y cómo echamos a las tropas de Napoleón del país. Estamos en la Plaza del 2 de Mayo. Es una plaza muy céntrica de Madrid. Se encuentra en el barrio de Malasaña. Un barrio muy bonito, bohemio y lleno de vida, bares y fiesta por las noches. Se llama la Plaza del 2 de Mayo por el día que comenzó el levantamiento del pueblo español contra las tropas de Napoleón. ¿Y cuándo fue? Precisamente el 2 de Mayo de 1808. Y en el centro de la plaza tenemos una escultura en honor a dos de los protagonistas de esta historia, Daoi y Velarde. Pero para empezar bien esta historia hay que irse para atrás hasta varios meses antes del 2 de Mayo de 1808. En aquel momento Napoleón pretende invadir Portugal y pide permiso al rey de España, Carlos IV, para pasar por su territorio en el camino a Portugal. A cambio Napoleón promete darle a España parte del territorio conquistado en Portugal. Pues lo que pasó os lo podéis imaginar. Cuando Napoleón llegó a Madrid y tenía su ejército esparcido por media España, comenzó a atacar las ciudades y hacerse con ellas. No solamente quería Portugal, sino que quería conquistar España y sus territorios en América. Inexplicablemente el rey de España no se cree que Napoleón quiera conquistar el territorio español. Da orden al ejército español de mantenerse en los cuarteles y no atacar a las tropas francesas. El ejército napoleónico entonces carga contra el pueblo de Madrid y empieza una matanza contra mujeres, niños, ancianos y los pocos hombres que quedaban. Con el ejército español en los cuarteles con orden de no atacar, son los propios madrileños los que tienen que salir a defenderse de los atacantes. El barrio de Malasaña le debe su nombre precisamente a una de las heroínas de esta historia, a Manuela Malasaña. Con tan solo 17 años, esta chica es una de las primeras mujeres que sale a defender su ciudad frente a los agresores. Manuela era una costurera del barrio y salió a la calle ese 2 de mayo de 1808 con tan solo unas tijeras de coser frente a los fusiles, las bayonetas y los cañones del ejército francés. Fueron sobre todo mujeres las que salieron a defender Madrid con lo que tenían en casa, cuchillos, tijeras, palos, piedras. De estas puertas salían mujeres listas y preparadas para matar franceses. Y de estos balcones tiraban lo que tuvieran en las casas que pudieran matar y causar bajas al ejército francés. Imaginaos estas calles llenas de gente luchando contra los franceses. Mientras, el ejército español seguía en los cuarteles con orden de no atacar. Todo esto cambia cuando entran en acción los héroes de la historia, Daouy y Velarde. Las estatuas se encuentran donde anteriormente estaba un cuartel del ejército español. Desde el cuartel se escuchaban todos los ruidos, la artillería francesa, los gritos de terror de las mujeres y los niños, los cañonazos. Al escuchar todo esto, los capitanes decidieron desobedecer las órdenes del rey. Fueron tan solo 100 soldados y 200 civiles los que aguantaron toda una mañana con tan solo dos cañones y las pocas y viejas armas que tenían contra el ejército francés. Más de 400 personas murieron en esa revuelta y los que no murieron el día 2 de mayo murieron al día siguiente fusilados por el ejército francés. A pesar de que el levantamiento del pueblo madrileño fue aplastado por los franceses, el espíritu de lucha se contagió a otras ciudades y se considera el 2 de mayo el inicio de la guerra de independencia. Al poco tiempo, el pueblo español consiguió derrotar a las tropas invasoras y pudo mandar de vuelta a Napoleón a Francia. A veces, amigos míos, americanos, me preguntan si los españoles y los franceses nos llevamos bien. Y yo me río y les digo que sí, que claro, han sido muchas guerras, pero eso quedó muy atrás. Aunque es verdad que a los españoles nos alegra especialmente ganarle a los franceses en cualquier deporte. Os espero en la próxima historia.